Dando continuidad al programa provincial pavimento sobre empedrado, la dirección provincial de Vialidad está trabajando para mejorar la trama vial de la ciudad de Posadas, distribuyendo mezcla asfáltica en caliente sobre el empedrado ya existente. El cronograma de tareas abarca calles y avenidas consideradas estratégicas por la densidad del tránsito y el impacto en la conectividad urbana. El primer frente de obra está ubicado en la avenida Santa Cruz desde avenida 115 hasta avenida Jaureche. Era el único tramo sin pavimento de esta arteria con bulevar central que enlaza en sus extremos a la avenida Francisco de Aro con la avenida Costanera Oeste y que corre paralela a la ruta nacional número 12. El segundo sector de tareas abarca un segmento de 1.200 metros de la avenida Zapiola desde Chacabuco hacia Centenario. Recientemente se ha terminado de pavimentar desde avenida 40 hasta Chacabuco. Simultáneamente a partir de la segunda semana de agosto comenzaron trabajos similares sobre la avenida Las Heras. Las obras comprenden el tramo desde Blas Parera hasta Tambor de Metacuari.